En noviembre del 2017, la Fiscalía de la SUAI acusó al alcalde de Sevilla de Oro, Aurelio Rubio, del presunto delito de enriquecimiento ilícito. Este lunes, el fiscal provincial Adrián Rojas confirmó que la Corte de Justicia de la SUAI llamó a juicio al ciudadano en mención. Una vez que expusimos del caso al señor presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAI, él establece que existen méritos suficientes para poder nosotros sostener el caso en la etapa de juicio. Según Rojas, el supuesto delito se habría cometido cuando cumplía las funciones de concejal alterno, antes de ser electo alcalde para el periodo 2014-2019. El fiscal expuso que se detectaron depósitos y acreditaciones a sus cuentas bancarias por más de 500 mil dólares adicionales a los valores que recibió como edil del cantón. Estamos hablando en primera instancia de 536 mil dólares de un espacio, otro de 107 mil dólares, un aproximado de 25 mil dólares. Sumado a esas cantidades estaríamos en lo que usted refiere, cerca de un millón de dólares. De ahí que sostuvo que tiene un caso sólido, pues cuenta con elementos suficientes que involucrarían a Rubio en el cometimiento de dicho delito. Hablamos del informe de Contraloría, nosotros pedimos ya como medios probatorios un informe de Contraloría, un informe de auditoría practicada por la Fiscalía Provincial, versiones de las personas que conocen los hechos, versiones de los auditores que practicaron o realizaron el informe de Contraloría General del Estado y evidencia documental que consiste en las fuentes del SRI, registro de la propiedad y entre otras instituciones. La Corte de Justicia de la SUAI decretó además la prohibición de salida del país y la inmovilización de cuentas bancarias del procesado. Liliana Llanes, Unción Televisión.